Hola Laura, una vez más en Cibeles y esta vez presentando un diseño muy original de Nicolás Baudelaire. Bueno, yo soy fan incondicional de Nicolás, lo conozco desde hace tiempo, aparte como ya sabéis de otros diseñadores. Y me gustaba mucho, primero porque he visto ya el desarrollo de la botella de Cruz Campo, porque conozco un poco todo el entramado. Y me hacía mucha gracia la idea de estar en Cibeles, donde generalmente no tiendes a adulterar la personalidad y de repente decir, no, este es mi cuerpo. Y es lo primero que se respira, luego me ha encantado esa manera de adecuar, de colocar la moda sobre la piel, de hacerla más, que la atrape la personalidad, tu propio cuerpo. ¿Te gustan a ti los tatuajes o el body painting? Lo que pasa es que yo no paso de la calcamonía, porque me dan mucho miedo las agujas y nunca me he hecho un tatuaje por las agujas, si no tendría todo el cuerpo pintado ya, menos mal. ¿Vas a venir a ver algún desfile estos días? No, que va, estoy con muchísimo trabajo, nada, he visto la colección de Miguel antes del desfile y no puedo, no, esto es para gente a veces que... Y luego ya por las tardes estoy con los niños y... no. ¿Cómo están tus niños, qué tal? Pues enormes ya, como los de todos supongo, que crecen muy rápido. Y que ya empiezan a entenderlo todo, ya a preguntarlo todo, pero la verdad es que es magnífico, es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Y tus proyectos de diseño, con qué estás ahora? Pues con lo que llevo un año trabajando, que estoy trabajando con mis joyas y ha sido un año muy duro, muchísimo trabajo y ahora ya estamos con la distribución, por fin, porque hasta que hemos tenido todo el producto, las cajas, todo montado, ha sido una locura. Y ese es mi trabajo del día a día, de mis joyas. Y estando aquí en Cibeles y viendo algún desfile, ¿no te dan ganas de subirte a la pasarela? ¿No lo echas de menos? Nada, estoy encantada de mi despacho, con mis piedras, mis hojitas de Excel, nada, de vez en cuando sigo haciendo fotos y sigo haciendo algo de publicidad, pero vamos, estoy donde quiero estar. Bueno, pues muchísimas gracias Laura y mucha suerte. Gracias.